Alejandro Álvarez, su turno. Bueno, voy a primero hacer una breve declaración a lo del lunes. Es decir, la semana anterior se ponen en contacto conmigo desde Altos del Sur. Yo confirmo de que voy a asistir. De hecho, la dirección de Altos del Sur sabía que mi intención era la de asistir. No pude asistir y simplemente. No se preocupe que a partir de ahora, cuando se empiece realmente a trabajar en esa comisión de investigación, pues ahí estaremos. No se preocupe usted por eso. Y le digo que lo único que tiene claro, lo único que tiene claro, o los vecinos de Morón hoy por hoy, dentro de esa transparencia, es que después de ocho años de gobierno del PP, pues las viviendas no están construidas. Aquellas viviendas, aquella gran mentira, ¿no?, que decían que las viviendas iban a estar construidas a ocho millones de pesetas, esos grandes carteles. Es decir, eso es lo que el ciudadano ve, lo que el ciudadano entiende, ¿de acuerdo? Precisamente esta comisión de investigación lo que pretende es dilucitar qué ha pasado con esos terrenos. Que por qué esas viviendas que supuestamente se iban a disfrutar no se están disfrutando hoy. Es el problema, ¿de acuerdo? Con respecto un poco al tema, por comentar lo de Morón Núcleo Urbano, ¿no? Es decir, ahí había poco que decir, ¿no? Es decir, en su día, pues el Pleno decidió que estos señores tuvieran una opción de compra sobre ese terreno, ¿de acuerdo? Fue la legislatura anterior y ellos simplemente estaban haciendo uso de ese derecho. Casi no terminaba de comprender por qué tenía que ir al Pleno, ¿no? Es decir, si en el Pleno en un momento dado se hubiese negado a esto, pues se hubiese abierto una cuestión judicial, pues, que iba a favor de estos señores que en su día, pues, optaron a ser peligros de condiciones y tienen derecho a hacerse con el terreno. Que esa inversión, porque es gracioso, porque ya, es decir, nosotros ya hemos perdido el control sobre esta inversión y sobre este suelo. Porque aquí lo que, como bien ha, en los términos que se ha autorizado, ¿no? Lo que es esta compra parece que puede ser, es decir, que puede ser la solución, que parece ser que se va a invertir, pero todo parece ser, ¿de acuerdo? A mí cada vez me recuerda más este centro comercial a lo que pasó con el famoso Balme, Hiper Balme, en su día. Sí, que después pasó a ser un Carrefuno, era otro centro comercial. No me acuerdo ahora mismo. Es decir, que todo el mundo conoce que está allí en la Alameda, ¿no? Es decir, teníamos un espacio público que era de todos los vecinos, a un bajo precio. El comercio pasa a manos de Balme, porque supuestamente iba a ser una gran inversión que iba a revolucionar el comercio en Morón, y lo que se está demostrando es que las grandes superficies lo que hacen es hundir al comercio local, que habrá que ver hasta qué punto es rentable o no rentable el hecho de que en Morón tengamos más centros comerciales, bueno, centros comerciales, más grandes superficies que en ningún otro sitio que quizás de España, ¿no? Entonces, es decir, un terreno público que era de todos los vecinos, pues al final los que lo terminan disfrutando es una empresa privada. ¿Qué va a reactivar el comercio en Morón? Pues quizás habrá que poner eso en cuarentena. Desde luego aquí lo que está claro es que, en todo caso, parece ser, que puede ser la solución, que pasa bien, que pasa, pero bueno, realmente, como digo, mantengo mi duda. Y con respecto al tema un poco, ¿no?, a la moción de la ratio 20, ¿no? Nosotros en nuestra moción hicimos una doble crítica, ¿no? Porque si tan importante se considera el tema de la educación en Morón, ¿por qué las inversiones que se hacen en los colegios, ¿de acuerdo?, han tenido que venir a golpe, ¿no?, de lucha por parte de los padres. Es decir, aquí no ha habido disposición por parte del equipo de gobierno a lo largo de estos ocho años en realmente invertir en los colegios. Y recordad que hoy por hoy el tema, es decir, los colegios están pagando el día a día, es decir, lo que es un gasto de limpieza, lo que es el gasto de material, es decir, cosa que no le corresponde, es el mismo colegio quien tiene que poner ese dinero sobre la mesa. Porque el ayuntamiento no se está haciendo la gestión que se debe de estar haciendo. Y me hace mucha gracia porque a mis manos llegó, una de las propuestas que los chavales hacían para los reyes magos, se les propuso a los chavales que hicieran una propuesta para el conjunto de la clase en un colegio público de Morón, pues resulta que dice, bueno, ¿qué le pediríais a los reyes? Y los chavales llegaban a pedir que querían que los reyes la regresen en la clase para que ellos pudieran pintarla. Y todo esto viene a colación en el sentido de que, si somos serios, cuando se hablaba del tema de las mociones que presentó el PSOE sobre arreglo de la estación de autobuses, los arreglos de los aledaños de San Miguel, yo trasladé que si desde el equipo de gobierno se fuese serio y realmente estuviesen por la labor de mantener en unas condiciones dignas todo lo que son nuestros espacios públicos, pues prácticamente se comería todo el presupuesto. Recuerda que, por ejemplo, nuestro papelón deportivo tiene goteras y eso repercute muy negativamente, entre otros, al club de baloncesto, que puede llegar a una situación que se tienen que trabajar a otros pabellones, todo eso puede contar con penalizaciones. Es decir, que en el tema del mantenimiento, la verdad, pues que se deja mucho que desear. Pedro. Sí, dos breves comentarios en principio sobre el tema de la concesión de los locales que se hacen a la… Bueno, ya nuestro portavoz, Juan Manuel Rodríguez, en el pleno dejó caer un poco la pregunta, y yo también la he hecho aquí, que no sé si hay más entidades de carácter sociocultural y sin ánimo de rebuco que evidentemente estén demandando algún local del ayuntamiento. No sé si el señor Ramírez estaría en condiciones de poder contestar esa pregunta. Y evidentemente también sobre el tema de la opción de compra que ejerce la empresa que está gestionando, lo que es el Centro Morón Urbano, evidentemente nosotros ya nos sumamos a esa propuesta, porque ni más ni menos lo que hacen es ejercer un derecho que se recoge en el propio pliego de las condiciones, pero lo que sí me gustaría es dejar claro que ojalá esa decisión que se ha tomado sea fruto de una profunda reflexión que vaya orientada fundamentalmente a lo que decía, dinamizar el comercio y poner en valor todo ese centro que realmente está pasando por un momento bastante difícil. En cuanto a las mociones del Grupo Socialista, bueno, pues decir primero que presentamos una moción para la mejora y el adecentramiento del entorno de la Iglesia de San Miguel. Esto fue votado en contra por el Partido Popular. El señor delegado de Cultura argumentaba que ahí ya se vienen haciendo muchísimas actuaciones y que el Estado de Terío lo que presenta concretamente, porque nosotros además matizábamos cuál era la parte, que no estábamos hablando de la cierta revuelta, que evidentemente ha quedado bien, estamos hablando de lo que es la Plaza de la Soledad y el acceso al Castillo y de Maca que yo presento en Estado Lamentable, nos lo demandan los vecinos, nosotros incluso aportamos fotografías de aquel entorno y aquello requiere una actuación. Que se hacen actuaciones que dice el delegado de Cultura, que eso es fruto precisamente de la conducta incívica de determinados ciudadanos. Sí, pero hay que tener en cuenta que aquello es un espacio que tiene un interés turístico y cultural bastante importante, porque está dentro de un entorno muy importante, culturalmente hablando de Morón de la Frontera, y el equipo de gobierno es el que tiene la responsabilidad de mantener ese entorno y tomar las medidas oportunas que crea convenientes para que ese entorno siempre presente un Estado decente. Y luego, evidentemente, aquí sí que tenemos que agradecer, porque se aprobó unanimidad, lo que son las mejoras y el descentramiento de lo que es la estación de autobuses. Cualquier ciudadano que se pase por allí ya puede comprobar perfectamente en qué Estado se encuentra aquello, sobre todo teniendo en cuenta la ubicación de la estación de autobuses, que ya también con el tema del edificio de los juzgados y tal, cada vez son más personas las que fueran allí, se da la circunstancia de que ello presenta un Estado lamentable. Desde aquí tenemos que agradecer, evidentemente, al equipo de gobierno, que el propio señor Ramírez se comprometió en que no solamente no iba a esperar a que se librase una partida presupuestaria para el proyecto de actuación correspondiente para el próximo presupuesto 2011, sino que seguramente incluso nos encontraríamos con la sorpresa de que se arreglaría antes del 2011. El 2011 yo le recuerdo al señor Ramírez que ya está aquí y espero que, bueno, de lo cual quedaríamos totalmente satisfechos, evidentemente. Antonio Ramírez, Partido Popular. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a ver. Yo aquí muchas veces nos regamos las vestiduras, que por eso lo he comentado, señor Ramírez, de que lo más importante, lo más importante, y después cuando se hacen las cosas no se van y no se participan. Que usted no es Izquierda Unida, hay más miembros de Izquierda Unida que podrían haber participado. No, no, sabes bien que no. En su turno, Alejandro. Entonces, bueno, entonces eso es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Que aquí hay algunos que trabajamos y hacemos las cosas y otros que trabajan de cara a la galería, ¿no? Entonces, bueno, también lo que sí es una realidad, señor Álvarez, lo que sí es una realidad es que el cine está funcionando ahora mismo en Morón. Es una realidad. Usted que ha criticado ahora mismo, acaba de criticarlo, déjeme terminar, por favor, las grandes superficies que acaba de terminar. El cine está aquí en Morón y antes había que ir a Utrera o había que ir a Sevilla. Igual que con el cine, con el teatro, igual que con la piscina cubierta, las personas que tenían que ir a rehabilitación tenían que ir a Utrera, hoy en día esas son realidades que hay en Morón. Y lo que no se puede es andar pegando bandazos, pegando bandazos con el tema del centro comercial, porque, mira, aquí yo cuando hablo, tiro de hemeroteca y tiro de documentación, pero perdón, es que cuando se aprueba la opción de compra, señor Álvarez, cuando se aprueba la opción de compra, este es el acta del Pleno. Sí, sí, yo la conozco. Entonces dice, por unanimidad de los asistentes, el Ayuntamiento Pleno acuerda a aprobar la constitución de un derecho de superficie y opción de compra en el bien inmueble de propiedad municipal, cito en Calle Valandria. Pero, sí, sí, yo no digo que me termina, hombre, unanimidad significa que aprobaron todos los grupos políticos, todos, desde el equipo de gobierno, desde el equipo de gobierno hasta los de la oposición, aprobaron todo el mundo esta opción de compra. Y no, como usted ha dicho, estos señores les dieron la oportunidad. No, estos señores no. Todos los grupos políticos se aprobó desde el PSOE, Izquierda Unida y el equipo de gobierno. No venga usted ahora a decir que somos nosotros que le damos la oportunidad de la opción de compra porque entonces a los representantes de Izquierda Unida pero, por favor, que no sois ustedes, que no sois ustedes, a lo mejor era otra Izquierda Unida. Era otra Izquierda Unida, pero les pareció muy bien, les pareció muy bien porque era lógico que en su día se pusieron unos multicines aquí en Morón porque lo estaban reclamando todos los vecinos. Y nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que haga falta por apoyar esta iniciativa y si habrá que ejercer la opción de compra pues se le va a dar para que la ejerzan. Por otro lado, en los colegios, ustedes hablan de los colegios, sí, mire usted, el mantenimiento de los colegios que les recuerdo que en la anterior legislatura este equipo de gobierno afrontó la construcción de un colegio nuevo en esta ciudad. Colegio Padre Manjón. Colegio Padre Manjón. Lo hizo este equipo de gobierno con Manolo Morilla de alcalde. ¿Y quién lo pagó? Álvarez. ¿Y quién lo pagó? ¿Quién lo terminó pagando? Mire, lo pagó parte la Junta de Andalucía y sí, ¿por qué parte? Porque la mayoría la tuvo que financiar el ayuntamiento. Como pasa siempre. Pero que la gente pagó la Junta de Andalucía. Como pasa siempre. Alejandro, por favor. Y ahora le voy a decir que estamos financiando un gimnasio en el Colegio Primo de Rivera a nuestra costa, señor Álvarez. Sin ningún solo euro de la Junta. Ni un euro, ni un euro. Nosotros, porque creemos que es importante que ese colegio tuviera un gimnasio. Y lo estamos haciendo a pulmón por parte de este equipo de gobierno. Poniendo los cuartos encima de la mesa sin ninguna ayuda de la Junta de Andalucía. Y si quieren les recuerdo la conversión de los colegios en TIC, porque nosotros hemos pillado los centros de alta tecnología que se han instaurado en Morón, como Luis Hernández, precisamente el primo de Rivera. Todo eso tuvo que hacer una inversión importante en los colegios. Todo eso son importantes inversiones para mejorar la educación en nuestra localidad, señor Norbre. Y eso lo hace este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno. Y por otro lado, bueno, ya sí me quiero centrar en el Partido Socialista, señor Pedro. Sí, Pedro. Un minuto y medio, ¿vale? Es que tengo que contestarle a los dos. Sí, 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 lo sé. Por eso le doy un poquito más de tiempo. Nosotros, yo ahora mismo no le podría contestar lo del tema de las asociaciones, porque usted sabe perfectamente también que las asociaciones tienen que tener unos requisitos de estar inscritas en el registro de asociaciones para poderlo local, ¿no? Pero vamos, me ofrezco para cuando quieran el ayuntamiento, lo vemos sin ningún problema. Lo que sí quiero diferenciar es que, bueno, hay mociones reales que se pueden votar a favor, como demostró este equipo de gobierno, y hay mociones que van buscando el interés político. Y esas las vas a ver, las va a ver ahora muy a menudo, porque estamos en plena campaña, en plenas elecciones, y seguramente el Partido Socialista que no ha presentado ese tipo de mociones en tres años, pues ahora cuando llegue el momento las presentará. Y esa moción de interés político era la de San Miguel, porque ustedes, señor Pedro Ortiz, vais a hablar de San Miguel cuando este equipo de gobierno, y vuelvo a reiterar, es el que más inversión ha hecho en San Miguel en toda la historia. ¿Y qué es lo que estamos hablando de San Miguel? Estamos hablando de un espacio concreto. de San Miguel y de su entorno. Es que usted no me puede decir la plaza de la derecha... De la soledad, sí, sí. Está matizado la moción. Estamos hablando de San Miguel. Usted ha hablado de los alrededores de San Miguel. Y ha hablado... Y pregúntele usted a los vecinos de las siete revuertas, pregúntele... Y hoy, o sea, y este fin de semana, por ejemplo, con la celebración de arte mercado, ya ha podido haber visitantes, o sea, ya ha habido visitantes que han visitado la torre de San Miguel. Eso es un orgullo para Morón. Eso es un orgullo para Morón. Y con lo cual nosotros nos sentimos orgullosos. Porque ese eje turístico que quería potenciar este equipo de gobierno, termino, ese eje turístico lo estamos potenciando poco a poco. Están en obra Santa Clara para el Museo de la Ciudad. Y vamos a potenciar todo lo que sea el turismo en Morón. Porque antes venía una persona fuera de Morón y no sabía dónde ir. Hoy en día ya se le pueden ofrecer temas turísticos. Y entre ellos va a ser San Miguel. En San Miguel es un patrimonio que está recuperando este equipo de gobierno. Y no solo San Miguel sino el entorno. Todo el entorno. Lo que pasa es que como bien explicó mi compañero Fran, hay una serie de actos vandálicos que desde luego los vecinos mismos y desde aquí hago un llamamiento deberíamos de denunciar. De pintadas en patrimonios históricos que no se deberían de permitir. Y una serie de condicionantes que sería muy largo de explicar.